El mono, la descarga atrás para el Seba, Izaguirre que le hace un pique, solo Babosi abajo del aro, doble. Ahí la tiene Izaguirre para el mono de la esquina, vamos capitán, va linda, va linda, oh, mono, mono, un pase extraño, la termina capturando el mono Babosi, va el mono por línea, al final hace un rodeo, clavo el freno, tiró de cuarta al mono, oh, le jugó tan solo 4 minutos, ahí la tiene quien, el Fede, ahí va el mono, está abajo, 3 de 25, muy poquitito, y de los 3 creo que fueron los 3 de Harrison. Y hablando de 3 volvió el monito, falta el Fede, el Fede para el capitán, ahí va hasta abajo el mono, bandejita, oh, para acá, para allá, dejó el capitán solo, va detrás el mono, torcido o no, qué torcido, golazo, golazo para Leandro, Leandro del balón, vino para Davis, Davis para el mono, bandeja pasada del mono, no, no se animó, dejó para Leandro, que amaga el triple, va con mano izquierda hasta abajo, atrás para el mono, y golazo, 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 golazo. Goal, el paraguas del mono.